¿Cuáles son los errores más comunes que se suelen cometer en los vuelos en paralelas? El principal error es cuando estamos en handstand iniciamos la bajada del vuelo adelantar en exceso los hombros, el hombro tiene que quedar encima de la mano si lo adelantamos en exceso durante la bajada vamos a frenar toda la velocidad del vuelo el segundo error es que cuando pasamos en la transición de bajada hacia el vuelo por delante es decir cuando estoy en apoyo sobre las paralelas carpar o estar excesivamente en hollow esto lo que va a hacer es que va a frenar toda la velocidad de la bajada otro de los errores comunes es en la fase del vuelo por delante carpar excesivamente la cadera y en la fase del vuelo por detrás cuando estoy subiendo a handstand carpar la cadera también siempre la cadera debe permanecer extendida y por último otro de los errores es flexionar los codos codos siempre se mantienen extendidos y empujando desde los hombros si quieres aprender este movimiento suscríbete a wx academy donde encontrarás 30 protecciones específicas para ello